Casi que no, oye casi que me piro Estoy raiding como Tupac, vivir ese es mi estilo Lo que ganas en calos lo pierdes en kilos Nene di que te gusta duro, di que te gusta dilo El oro o el cobre, ser libro célebre Mi level es como el Everest y sin que cobre La razón de mis temores, un nombre, tu nombre Las cosas pasan una vez, ¿por qué no verlas doble? Mi última prim, sin nada que perder Oye sin videoclip, más reales que el 3D Crecimos bien, pero al margen de Porque Madrid es puta, pero es otra madre No es como lo digo, es como lo quiero Hoy eres sumo cariño, parte del cenicero Si me das otro cigarro te daré fuego Así que hagamos ahora lo que dejamos, pa' luego Porque la muerte elige a dedo No tiene en cuenta lo sagrado, ni lo eterno A veces hay que catar la arena del ruedo Así que hagamos ahora lo que dejamos, pa' luego Porque la muerte tira los dados No tiene en cuenta los agravios, ni los aciertos A veces hay que catar la arena del ruedo Así que hagamos ahora lo que dejamos, pa' luego Traigo billetes de ida, no de vuelta Me la juego porque los míos saben de quién es la última carta La cuestión no es que te lo cuenten, sino darse cuenta Hombre está con diamantes abiertas de patas Porque la plata no brilla a oscuras La gema que busco está en cerebros, no en cinturas Vivimos demasiado a edades prematuras Los tuyos no saben na', se os rapean conjeturas Perdí la fe en Dios, no en mí Solo yo y un mic, lo barato sale caro como el dick Nena, en tu culo llevas mi firma, mi nick Fluye lo prodigy, como el agua de la que habla Bruce Lee Killing me softly, se la vimos en serie Si hay que saltar al vacío salto desde un trampolín Sé bien a qué sabe la lona del ring Sé bien lo que es dejarte los labios sin carmín Porque la muerte elige a dedo No tiene en cuenta lo sagrado, ni lo eterno A veces hay que catar la arena del ruedo Así que hagamos ahora lo que dejamos, pa' luego Porque la muerte tira los dados No tiene en cuenta los agravios y los aciertos A veces hay que catar la arena del ruedo Así que hagamos ahora lo que dejamos, pa' luego Hagamos ahora lo que dejamos, pa' luego Amugre Records Amugre El loque El loque El loque El loque Gracias.